¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este motor eléctrico portátil que solo pesa 50 kilos y bueno, este pequeño motor eléctrico permite multitud de aplicaciones para electrificar cualquier tipo de vehículos y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, este dispositivo se llama High Power Density abreviado como HPD, está desarrollado por el especialista Swindon Powertrain y es un motor eléctrico portátil y con una alta densidad que le permite ofrecer buena dosis de potencia a pesar de sus limitadas dimensiones y también peso precisamente gracias a esta característica está dirigido para todo tipo de aplicaciones y se puede instalar en una multitud de tipos de vehículos desde automóviles recreativos pasando por modelos clásicos o motos de agua dado que está perfectamente sellado bueno, su potencia es de 80 kW, algo menos que 110 cv y tiene un par máximo de 136 nm que es capaz de girar a 10.500 rpm si bien puede resultar cifra modesta lo cierto es que su peso reducido por debajo de los 50 kilos en concreto 49,9 permite contar con buenas prestaciones su funcionamiento se basa en un sistema de imán permanente sin escobillas y se ofrece con un diferencial abierto transmisión y un metro de cable bueno, el HPD tiene unas dimensiones muy compactas es de 441 mm x 384 mm y 228 mm parámetros que según Swindon Powertrain lo convierte la unidad con la relación entre potencia y volumen más favorable a la venta para aplicaciones relacionadas con los automóviles bueno desde Swindon Powertrain señalan que hay dos opciones de inversor en función del voltaje de la batería aunque el cliente también puede pueden usar los suyos propios y bueno así mismo dependiendo del diámetro de las ruedas y de la velocidad máxima que se quiere lograr los clientes pueden decidir entre dos opciones de relación de engranajes sin un coste añadido este motor estará disponible desde el próximo mes de agosto a un precio de 6.400 euros algo así como 4 millones de pesos chilenos masiva y Swindon Powertrain también ofrece opciones de refrigeración inversores y diferencial de deslizamiento limitado y bueno el objetivo de esta propuesta es poner en vez a la venta un motor relativamente más barato y con multitud de aplicaciones para fabricantes con pocos recursos o incluso particulares y como dice este dicho desde la propia empresa ahora es más fácil que nunca para nadie convertir un auto un camión o incluso un quad en eléctrico y bueno con esto me despido adiós comifuera chao 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 chao